hola 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 amigos en este ya se ponen aquí el panel miren como les dije este panel es de 29 pulgadas y cuarto con tres cuartos van a ser 30 pulgadas mil 30 pulgadas 30 pulgadas porque es lo que tenemos de ancho de ese entonces este retorno lo vamos a incrustar de aquel lado como les dije lo malo es que lo que les quería decir cómo lo estoy poniendo le estoy poniendo clavos de una y media calibre 18 y su calibre 18 este clavitos y vamos a poner que vamos aquí y en la parte de arriba lo voy a voltear ya que le ponte ahí con los clavos pero después vamos a hacer este vamos a meter tornillos tornillos de 2 pulgadas para que entre así y tenga más soporte todo esto nomás eso lo que les quería decir vamos a poner el panel estamos poniendo el panel ya tengo las estas ya les pusimos ahorita la cinta las tiras estas estas como les dije van a ir aquí vamos a colocar las para poner cajones ahí y aquí también en donde tengamos libre de ahí de donde está el panel hasta que vamos a poner unos tres cajones ok pues en eso andamos compañeros y esto es el paso a paso no se me desesperen ya saben como les digo siempre todo con excelencia y seguimos con el paso a paso ok aquí está el panel este es con cinta bien pegadita no se cae bien limpio tiene que ser bueno aunque no se va a mirar pero este es este es lo que vamos ahorita panel ahorita lo voy a voltear y vamos a tornear a clavar de aquí para adentro y vamos a traer de aquí para adentro al panel y de allá para acá y de aquí para de aquí para allá el panel ok pues lo dejo con esto compañeros y como les digo todo con excelencia y les doy